El mayor cambio de My Hero Ultra Rumble está a punto de ocurrir y tienes que saber cuál es Antes de comenzar comenta mayor y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigo, no solo viene un cambio, vienen varios cambios para My Hero Ultra Rumble Y vamos a hablar de todos ellos en este video Antes de comenzar quiero asegurarme de que sepas lo más importante ¿Sabes cuánto tiempo le queda a esta temporada? Exactamente 9 días, ok? 9 días y se acaba esta temporada Poquito más de una semana y vienen tremendos cambios para ti Este juego tiene pocos usuarios en este momento My Hero Ultra Rumble Nada más y nada menos tiene el día de hoy lunes Que pues para el que no sepa es un día bajo para normalmente los videojuegos Tiene 1100 personas, nada más Entonces no está tan mal No, está terriblemente mal en comparación de lo que podría ser Pero esto podría cambiar Primero lo más negativo que vamos a ver con respecto a My Hero Ultra Rumble Y luego lo positivo, negativo Si te vienes aquí a bonificaciones de inicio de sesión Te vas a dar cuenta que abajo de mi axila aquí Antes no sabían pero bueno ahí está Para no moverme ahí donde estoy yo tapando dice bonificaciones premium Tú por 100 cristalitos podrías comprar esto Y diariamente te daban 10 tickets extra para poder disfrutarlos Lo malo es que eso ya no va a estar, ok? A partir de que termine esta temporada se va a eso Y es terrible La gente lo quería demasiado Pero bueno, es lo malo Vamos a los personajes Es una cantidad variada de personajes Como puedes darte cuenta Tenemos muchos héroes y unos cuantos villanos Los dos próximos personajes que vienen serán villanos Para que estés tranquilo, para que estés contento All for one y también twice Dos personajes épicos, grandes Uno es el mayor villano de todo My Hero Academia Y el otro es un villano bastante carismático Que todo el mundo quiere Y además le gusta pues como va a ser jugable, ok? Bien, comencemos por lo más básico, ok? My Hero Ultra Rumble Este jueguito que mucha gente ya conoce Nos va a brindar nuevos personajes Que son esos dos Habrá aquí espacio para dos héroes más Los cuales probablemente a este paso Para el que no sepa Solamente están agregando un personaje por temporada Primer temporada aquí está Ahí está nuestro amigo Shota Aizawa Segunda temporada Endeavor Un personaje muy fuerte Y que le gustó a mucha gente Aizawa es fuerte pero tiene ciertas debilidades Es bueno si lo sabes jugar en equipo Bien, tenemos a Aizawa Endeavor Viene twice, viene también nuestro amigo All for one Y cuáles seguirían? Hay muchos que vienen en puerta Mirio, todos esos Pero esos vendrían para mucho después Así que yo creo que ni siquiera hablar de ellos Lo que sí es importante es esto Ok? Aquí mira Instalación Ultra Instalación simulada Junta catástrofes Así se llama el mapa actual que tenemos Viene un nuevo mapa Aparentemente más grande Más diverso Y más épico Que el que ya tenemos Este nuevo mapa Para el que no se lo imagine Es de la vida real Este es una parte de una instalación De la escuela El otro que viene va a ser De la ciudad Ok? Bien Es una enorme diferencia Ya sería un mapa más serio Sería un mapa más divertido Y más variado Es para que sepas Que cuál es la Pues lo diferente De todo esto Bien Lo más importante Amigo Pues ya viste Nuevos personajes Que vienen En nueve días Ya viste Que también viene Un nuevo mapa Ya viste Que nos van a quitar Una de las mejores funciones Pero que más Aquí donde dice Modo de juego Ya sabes Que modos de juego Hay Hay entrenamiento Está el tutorial Está el modo Contra la IA Ok? Fácil Normal Difícil Tenemos partida clasificatoria Y partida normal De dos jugadores Y partida Normal De tres jugadores La de uno La quitaron Van a estar rotando Supongo Entre uno y dos Bien Estas partidas Son las únicas Que hay Pero para el próximo Literalmente Para la próxima vez Que veamos Esto Habrá un nuevo modo de juego No va a ser De este estilo Ni de este Ok? No va a ser De este estilo Va a ser algo nuevo Puede ser algo Cooperativo En el cual Equipos grandes Se unan Para derrotar A un villano Más fuerte Ok? Puede ser eso Al estilo de Dragon Ball De Breakers Puede ser Que completen Misiones No sabemos Mucho aún De esto Pero Me gustaría Que fuera algo así Para que el juego Fuera amable Con la gente Nueva El juego Es tremendamente Difícil Incluso Para nosotros El juego Es muy difícil Entonces Hay que tener Cuidado Con lo que agregan Y lo que no Agregan Esperemos que Este Esta nueva Adición Que vaya a ser Ya sea un Modo cooperativo O competitivo O lo que sea Sea buena Para la gente Porque a como Están las cosas La gente No le está gustando Y se está yendo En cuanto a los personajes Que metan Solo un personaje Por temporada Lo veo como Un error A menos que Al inicio De la siguiente temporada Metan dos De golpe Esto sería Diferente para mí Pero parece ser Que no Ok? Parece ser que Seguirán con el modelo De un personaje Por temporada Solo uno Y eso no me gusta Para nada Sin embargo Hay más cosas Que hablar Vienen un montón De skins Ya hemos visto Algunas las skins Hay unas muy bonitas Que a la gente Le gustan Hay otras Que no le gustan Tanto a la gente Y podrás seguir Viendo más De estas skins Vienen un montón Hay un montón Dentro de los archivos Del juego Para la tercera temporada Esperemos que vuelva A haber una filtración Masiva Como lo hubo Para la primera Y segunda Todo esto En nueve días Amigos No sé cómo Explicarles Esto Pero espero Ser lo más Claro posible La licencia La licencia Hay dos tipos De licencia De la licencia Especial Que es la gratuita Que todo el mundo Tiene Que es para Desbloquear personajes Creo que ya no habrá Una nueva licencia Gratuita No creo que haya Esperemos que sí Pero no creo Por lo tanto La única que tenemos Es la de temporada Quiero hacer Un especial Énfasis Aquí Las cosas Que dan En esta licencia Que es el pase De batalla Que es lo que Inspira a la gente A jugar Son muy malas Ok Mira Esto Pues bueno Que te puedo decir De esto Esto Más voces Bien Puede ser Un traje Pero ve lo que Este no es un traje Es un recolored Ok Literalmente Es la skin Normal Necesitamos Que todos los pases De batalla Tengan varias skins Diferentes Para darle Esa variedad Que la gente Busca como Fortnite No te dan Cochinadas En Fortnite Porque esto Te cuesta Cristales Poses Fíjate Solamente Dan Tres skins Y dos Son recolored Ok Entonces Es una cochinadota Que hagan eso Mira Este recolored También Entonces No me agrada Para nada Que hagan eso Bien Tenemos Esta Esta es la única Buena En teoría Que tienen Esperemos Que corrijan Esto Porque No le está Gustando a la gente Para nada Lo que hacen Con los pases De batalla Son ridículamente Malos Bien Pues seguimos Seguimos Porque no es todo Aquí Entienda Hay cosas Que agregar Los tickets Son excesivamente Caros Ok Ve Diez mil Cristales Para tener Solamente Cien tiradas Por eso Es que están Quitando el bono De inicio De sesión Por eso Y a mi me parece Que es la peor Estupidez del mundo Lo quieren hacer Para que los pocos Que quedan Compren Pero de verdad Vas a comprar Más Si hay menos Jugadores Pues no Entre menos Jugadores Haya Menos Gente Tiene ganas De gastar Su dinero En este juego Eventos Tenemos Este evento Dos Recolors Igual Son dos Misiones De eventos Pero las Skins Que te dan Son Recolors Quien va a tener Ganas De jugar Un evento Así Con puras Skins Que nada Más Es un color Diferente A las Skins Que ya Tenemos Base Literalmente Nadie Las quiere Porque Estos Son Unas Skins O sea Cementos No Tiene Ni Una Skin Diferente A Esto ¿Por qué No agregar Una Skin Así? No Porque Luego Te las Quieren Vender Estos Eventos Serían Mucho Más Atractivos Si las Skins Que dan Fueran Pues Únicas No Como Esto Que estamos Viendo Aquí La Gente Se Animaría Más A Jugar Esperemos Mejoren Las Recompensas En Cuanto A Skins De Los Eventos Bien Amigos Creo Que Eso Ha Sido Todo Espero Añadan Buenas Cosas Para El Futuro De My Hero Ultra Rumble Estamos A Nueve Días Del Gran Día Se Supone La Tercer Temporada Será La Temporada Más Grande De My Hero Ultra Rumble La Que Trae Lo Mejor Y Si En Esta Temporada No Logran Levantar Cabeza Preocúpate Si La Temporada 3 No Logra Hacer Que My Hero Ultra Rumble Salga De Los Mil Jugadores Y Pase A Dos Mil O Tres Mil Asústate Porque Se Supone Que Esta Es La Temporada Buena La Temporada 1 Fue Supone Que La Temporada 3 Es La Buena Si Esta Temporada Logra Levantar Cabeza Estemos Contentos De Que El Juego Va Lograr Mucho Y Va A Seguir Activo Durante Mucho Tiempo Si No Puede Seguir El Juego Va A Seguir Con Pocos Jugadores Pero Va A Tener Los Días Contados Ok Generalmente A Esta Clase De Juegos Les Dan Un Año De Vida Y San Se Acabó Esperemos No Sea El Caso De My Hero Ultra Rumble Que Les Recomiendo A Todos Los Que Juegan Comprense La Licencia Premium Siempre Aquí Donde Dice Adquirir Licencia Y Se La Compran La Que Es De 4800 No Hace Diferencia Con La Otra Ok No Compren La De 13 1200 Pavos Es Una Cochinada Bien No Son Pavos Es Lo Mismo Entienden Pero Bueno Cuídense Mucho Nos Vemos Hasta Luego Y Bye Suscríbete